Ah, 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 ah Ah, 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 ah Como una película que acaba de rodarse De una asesina que sabe esconderse Y que persigue Y se les pierde Usa gasolina de agua, no hay que preocuparse En ella yo saldré y voy a atraparte Donde te escondas Voy a encontrarte Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Como una película que acaba de rodarse De una asesina que sabe esconderse Y que persigue Y que persigue Y se les pierde Usa gasolina de agua, no hay que preocuparse En ella yo saldré y voy a atraparte Donde te escondas Donde te escondas Voy a encontrarte Le gusta el pi en el cu a la rep Ah, 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 ah Le gusta el pi en el cu a la rep Ah, 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 ah Ah, 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 ah Le gusta el pi en el cu a la rep Ah, 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 ah Ah, 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 ah Le gusta el pi en el cu a la rep